Me han retado a bailar Me han retado de piernas Y ninguna me ha grabado Nadie me ha grabado ¿Por qué no me has grabado? No, tú tampoco me has grabado Me ha dicho el segurata cuando me iba Se va a la bailarina ¿Por qué? Porque me ha abierto de piernas Laura ha obtenido su regalo Y me he roto un zapato Pero eso da para vídeo y youtube Que sé que algunos estáis ahora pensando ¿Qué hacéis esta noche? ¿Dónde vais? Pues veníos conmigo, ¿no? ¿A tu discoteca? ¿Sí, Lucía o no? Sí Pues ya está ¿Qué te va a quedar loco? No me estás guardado ¿Qué te va a quedar loco? No me estás guardado ¿Qué te va a quedar loco? Siéntate en ese dedo ¿Vale? Dice que soy su baña Sánate que se ve Hemos quedado para grabar cositas Y de paso cenar Y cenar Que tienes que meter las pestañas entre eso Ahí, no, mételas ¿Cómo se meten las pestañas? Pero deja de parpadear No puedo creer Me pilla el ojo Este chico es retrasado A ver, Vertus Las pestañas Entre las dos Una pestaña de vaca Que sí, ahí Entre las dos cositas Y deja de parpadear Y ahora Cierra Como unas tijeras Como unas tijeras Ciérralo Que lo estás haciendo mal Que no te estás haciendo mal Que las arranco Que me quedo con algo de pestañas Si no te has metido ni una Te lo pongo en el peso Ay, 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 ay Te pillas el ojo, tío Pero sacalo un poco Ay, ay, ay Dale Muy bien Pero ¿por qué lloras? ¿Qué? No te vayas No te vayas ¿Ve qué lloras de frío? ¿Ve qué lloras de frío? ¿Te das, qué lloras de frío? ¿Vo qué lloras de frío? Gracias.